Hola, buenas y bienvenidos a este nuestro canal Pasión por las Herramientas. Hoy lo que os traemos es la garantía de la marca belga JBC. Primero os vamos a hablar un poco de la historia de JBC, de dónde viene JBC, cuál es su origen, etc. Bueno, pues JBC nació en el año 1975 en Bélgica, concretamente en Holpfausen, el Chertaisen. Es un poco complicado decir, es una ciudad belga, fue creada por Jean-Baptiste Clash, por eso es JBC, la J es de Jean, Batiste, la B y la C de Clash. En 1975 se crea una marca basada en soldadores, productos del trabajo de electrónica, soldar, estaño, etc. Para soldar y trabajos de electrónica. Entonces se crea así una nueva marca. Esta marca en la actualidad está dedicada y sigue dedicada en lo mismo para el trabajo de electrónica y de soldadores. Tenemos soldadores de todo tipo, desde los más pequeñitos de 15W, 20W hasta grandes de 300W. El Senior 325S. ¿Qué garantía tiene? Bueno, pues como todas las marcas aquí en Europa están obligadas a dar dos años de garantía. Esta marca cumple con su normativa europea, dos años, cualquier problema que tengamos lo llevamos a nuestro distribuidor o acudimos a la tienda o incluso poniéndonos en contacto con el centro de atención al cliente de cada país de Europa que los podemos encontrar abajo en la descripción. Os dejaré la página web a la cual podemos acceder para ver por dónde podemos encontrar si queremos alguno de estos productos. Pues con eso podemos acceder. Yo, por suerte, mi experiencia con esta marca es muy buena. No he tenido que acudir nunca a la garantía, por suerte. Entonces no os puedo decir cómo es la atención al cliente. En cuanto a la tramitación de garantías. Al teléfono he llamado una vez y me han atendido muy bien porque tuve un problema. Porque quería unas puntas para este soldador y les llamé y que no las encontraba. Y me dijeron que no había problema, que ya se ponían por un centro de distribuidor y me dijeron que no sabían. Ellos le pasaron toda la información a mi distribuidor y sin ningún problema pude comprar unas puntas nuevas. Es decir, en vez de esta punta que tenemos aquí alargada que es para derretir grandes cantidades de estaño. Una punta más fina de electrónica. Y sin ningún problema me atendieron bien, me dijeron que es lo que tenía que hacer. En cuanto a los precios de esta marca, sí es verdad que JBC es un poquito... Los precios son un poco elevados en comparación con otras marcas. Pero yo creo que merece la pena pagarlo. Porque la calidad que tienen es bastante, bastante buena. Bueno, pues con esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y pues como ya sabéis, está el vídeo del soldador. Y espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!